Música Yo sé que usted tiene algo que decirme Y no encuentra como hacerlo tal vez porque siente miedo Pues bien sabe como herirme Yo sé que usted no haya como despedirme Yo resuelvo su problema usted por mi no sienta pena Que mi orgullo está muy firme Yo me voy, yo me voy si usted ya no me quiere Y antes de que me lo diga No, 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 yo mejor me voy Quédese tranquila que yo ya me voy Yo me voy si usted ya no me quiere Que disfrute los placeres Que le brinda los quereres De su más reciente amor Música Yo me voy, yo me voy si usted ya no me quiere Y antes de que me lo diga No, 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 yo mejor me voy Quédese tranquila que yo ya me voy Yo me voy, yo me voy si usted ya no me quiere Y que disfrute los placeres Que le brinda los quereres De su más reciente amor De su más reciente amor De su más reciente amor Que yo me voy No, 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 no... Gracias.